Buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en una nueva Ranked Conquest Con Anubis Llamarme loco, llamarme X Estoy hasta lobo de las partidas normales Rankeds normales Da igual, Rankeds Así que me cogí un puto Anubis para las online Y a la mierda todo, tío Ya está, Anubis, ala A tomar por culo, me he cansado, tío Me he cansado de lo normal ya, tío Siempre juego normal y me arruinan Pues pillaré putos picks de mierda en la solo Y al menos nos divertimos un rato Porque es que, si sé que me va a gankear el Yux Ya que esté 40.000 veces, seguro No sé si tendré un Poseidón en la línea que es counter de Anubis Porque he hecho first pick Anubis, porque me ha salido de ahí Porque mira, no me han llamado otro ni nada Han dicho, oh, Anubis, guay, en plan Están locos, tío Pero bueno, estamos con Anubis aquí No sé qué podremos hacer No tengo ni idea, puede que one shotemos a un pavo Y lo ganemos la partida, puede que nos revienten De paliza, pero me da igual, tío Porque yo Estoy cansado ya de partidas normales Que le den por el culo, tío Volveremos a la normal Claro que volveremos a las normales De partidas, me refiero Con picks normales, tío Pero es que Me estoy frustrando tanto gank Tanto gank a mi línea, tío Me estoy frustrando, así que Nos vamos con una Anubis, tío Si me gankean al menos, tío Pues soy una Anubis, tío Me lo merecía Bueno, vamos al lío Ok Tengo bastante daño para este buffo Pero para el próximo no tendré ni el cooldown Esa es la putada de Anubis Bueno, en 6 segundos lo tendré Tampoco es para tanto 8 minions Ok Bueno, no sé qué velocidad de buffo hemos tenido Yo creo que bastante lento Pero bueno A ver qué pasa Mira, estamos contra una push Vale No hay ningún problema yo creo Contra push, la verdad Creo que estamos bastante bien Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe digo Porque es una push, tío O sea Pero se ha comprado lo primero El anti-healing Pero Pero yo no me curo realmente Con Yo no me curo con skills Me curo con La pasiva y demás Pero no es nada que cuente Como Como algo de esto Así que Ok Coño, ¿se han llevado una kill ya El cupido este? Joder, qué de puta madre Uh, dos kills ¡Vamos! Carry me, please, cupid Carry me, thanks Thanks Y ahí están luchando, tío ¿Qué peleas es esa? No voy a apoyar Porque voy a pushar aquí como loco Pero Aquí me pega, cae a saco Ahora ya me dirás tú Que va a pushar el tío Voy a ayudarle ahí Estoy llegando No me jodas Como en la leche, tío Se salva Uff Bueno Vamos ahora a defender la torre He intentado rotar ahí bien No he rotado por el lado que tocaba Pensaba que se echaría para atrás Pero al final se ha echado para adelante Ha sido un valiente Y este tío ya está sin Sin nada de mana Ok, tenemos ulti ready Perfecto Está sequísimo de mana ¿Cómo gasta mana a push, eh? Incluso el tío que tiene el blue Está sequísimo de mana Vamos con ulti Vamos, muere, cabrón A tomar por culo A tomar por culo Dicen que viene el led Me lo creo Y nos vamos Tomar por culo ya Voy a vender la poción esta Voy a comprar un par de guardia Y otra poción No me hace falta Ok, de momento esto El tío se ha quedado confiando De que iba a pushear tranquilamente Porque le estaba metiendo básicos A los minions En plan No, si yo no voy a por ti Yo soy de anubis pacífico Y una mierda Soy anubis, tío No soy pacífico ni soy nada Estoy loco Estoy loco Estoy pusheando anubis Ya de base tengo que estar loco Que el tío Este Mercuris se ha ido a una kill, tío ¿Cuándo se ha ido a una kill? Cago en la leche Vamos a Pushear bien De momento vamos muy bien En la partida La duelain está reventando Aunque están arriesgando Un poco más de la cuenta Por suerte No les han gankeado todavía Y van ganando de paliza Así que perfecto Oh, mira Aquí está el El gankeador Perfecto, perfecto Tranquila ahí Porque el tío este está en mi línea No sé por qué está en mi línea No entiendo nada ¿Por qué está en mi línea? ¿Mercury? ¿Lish? ¿Me lo explicas? ¿Mercury en mi línea cuando están reventando la línea de los otros? Bueno Pues nada Una partida que tenemos unos compis que están reventando Cuando nos están spameando ganks a nosotros Eso Me gusta Directamente Like Like por esta partida En la cual No me gankean a mí sin parar Ok, perfecto Voy a potenciarme El stun Esto es un ajuste, señores Pero un ajuste en la solo lane Ha fallado ahí el golpe Vamos a pokearle un poquito Uh, está muertísimo Hasta luego, compañero Dos kills Ya van Vamos a hacer el Uh, el de penetración Los botas de penetración Para hacer más daño Y están invadiendo mis compis Están ahí arrasando Es como me gusta, tío Es como me gusta una partida como esta Voy a hacerme Cooldown de primero En plan a lo loco Para matarle todas las veces que pueda Hasta la pucha que le estoy reventando Y el tío se ha quedado Flipando Se habrá dicho Me tiro aquí a melee Ahora que ha fallado el stun Tío Soy una noobis ¿Qué coño haces a melee? Te mato con todo Y sí Ha muerto Uh, ulti de silvanos Espero que salven Al menos O a toras tuneado Entra ahí a lo loco Vamos, vamos, vamos Que mueren ellos incluso No me jodas, tío Que salva ese pavo Bueno No, no ha salvado Perfecto Iba a entrar en cólera Déjame en paz, tío Qué pesado, tío Déjame en paz Ok Vale, vamos a pushear esto rápido Nos ha reventado Nos ha reventado ya, eh Con las explosiones, tío Cómo mete el bicho este Menudo poke Vamos a intentar Pocarlo un poquito No Uh Socorro Ok, perfecto Es que iba bien Estoy bien, estoy bien Madre mía Está el tío sin mana ya, eh Vamos a pushear esto Pero no tiene mana Perfecto ¿Dónde estará el jungla? Me da miedo el Mercury con ulti Uf, estoy muy cagado, eh Porque ese tío está demasiado confiado ¿Voy a hacer que me voy? No, Mercury en la derecha Perfecto Me vuelvo a confiar Ok Vamos a pushear esto rápido Tenemos el ulti Y tenemos un stun Así que la posibilidad de matarlo es Esa alguna Que ya me vale Nada, estoy He demasiado arregado Bueno, me va a arreglar igualmente No, no le da Uf Es que tío, ¿está tan low? ¿Está tan low, tío? ¿Me dan ganas de matarlo? Están luchando en la derecha Mercury no me está gankeando a mí Así que a este tío le tengo Contra las cuerdas Joder Que partida, sí Coge un puto anubis, tío Y sale una partida buena No me lo puedo creer A ver, no canto victoria antes de tiempo Por eso que Mira, ya ha muerto un compañero por el lado Dos compañeros Le dan una doble a ese Eso no es bueno Nada bueno Ok, perfecto Pusheamos esto rápido Pusheamos esto bien Y nos vamos a nuestro buffo Está puseando fuerte el tío Voy a comprarme ya el Divine Ruin Que no sé si comprármelo ya Es que me dará mucho healing Pero Mira, ahí está el Mercury A ver si da al medio Viene a gankear a mi Ya veremos Uh, otra kill Sí, señor Hostia puta Cómo pushe a ese bicho Por Dios Vale Que entrenen esos minions Aunque sea No Mierda Le llega a dar el stun Y está 100% muerto Tío Cago en la leche Cago en la leche No llega el stun Por nada y menos Mirad el sustain Que tiene el tío Con Con el Puto uno Y el Tres Y todo Uh, bits gastado Sí, señor Uh, viene gente Matarlo Matarlo No Estoy muerto yo No, aún no Ahora sí Cago en todo, tío Está muerto él Seguro, ¿no? Sí, sí, está muerto Ok Bueno, bueno, bueno He muerto Pero no importa Mis combis han llegado Me he flipado demasiado Cuando he visto a mis compis Pensaba que lo matarían rápido Pero han tardado la vida Por Dios Han tardado la vida En matar a ese tío No obstante Kill Rentable igualmente Porque no se puede llevar Una kill y muchas asistencias Y él solo sabe una kill Cupido está reventando En la derecha Y aquí hay dos contra uno A ver qué pasa Bueno Más vale que tire algo Este tío Para pirarse Porque va a morirse ¿No? Será que va a morir el Thor, tío Y eso no me gustará nada Muerto el Thor El otro se pira Y ves con cuidado Ymir, tío No fides a ese tío Que ya va a level 12 El tío ese Ya me da bastante miedo Ese tío Como para encima Dicen de atacar a la gold, tío O defenderla Pero sí ¿Cómo pueden estar haciendo la gold? ¿Ellos? ¿Cómo pueden estar haciendo la gold, tío? Tío, si aquí había Varios, tío Bueno, no sé si la estaban haciendo o no Pero el cupido ese está reventando Aún así se la van a llevar yo creo Si no es que se la han hecho ya Ok Muere Ese tío está reventadísimo ya Buena, ha fallado Ok, ya está bastante bien ¿Seguimos el chase aquí? Yo creo que sí Mierda, ha fallado Socorro Bueno, se ha pirado por el otro lado No problema Encima no se la han hecho Así que bien A ver si llega por él Tiene un poco de movilidad ¿No mucha por eso? ¡Uf! ¡Socorro! ¿Qué mercuría ha tirado? ¿Ultival? ¿Qué ha pasado con ese tío? ¿Cómo ha muerto? Ni lo he visto Pero tengo que comprarme el divine ruin pronto Voy a pushear en medio Sí, Silvanus va súper fuera de la partida En verdad Voy a pushear esto Debería robar buffo incluso El apus se está poniendo en la partida con kill ¿Se ha llevado alguna kill por ahí? Eso no mola Pero va, seguimos bien Ok Vamos al lío Va, ya mismo me llega por el Ya mismo me llega el divine ruin Que nos va a ir muy bien Para joder a ese Silvanus Por eso me lo piden el divine ruin Y creo que tengo suficiente boost Como para poder comprar el divine ruin La verdad Creo que también esto No sé si me llegará ni con esto Pero bueno Voy a pushear una oleada más Y ahora sí que me llegará Con los 280, vale 1280, exacto Enemy missing Están arriesgando mucho No sé qué pasa ahí Please, please No moráis No morís Estamos bien ¿Por qué arriesgan tanto, tío? No entiendo Yo tendría que comprarme Alguna Aegis o algo Porque los Kraken de ese tío Que me va a pegar Van a ser guapos, guapos El poseidón me va a pegar Unos Kraken Los estoy viendo ya Uff Buen ulti del Del Thor Cae encima ¡Buah! Los ha reventado Silvanus muere también Yo creo No jodas, tío Si se ha muerto Muy buena Muy buena El equipo Ha estado muy fino Uff Está ahí Apuch Así que yo voy a pushear aquí Y Apuch Lleva un stack solo Un stack Eso es buenísimo Yo voy a intentar Voy a intentar hacerle Un combo con stun Ahora a ver si sale A ver si se asoma El tío por aquí Y lo mato Por casualidad Creo que puedo matar También Puedo matar Ahora mismo Todo el mundo Yo creo Voy a ir por eso Porque dice Que la gente Bueno, han dicho Be careful left O be careful right Ha tirado Beach No muere de milagro Pero Beach Gasta Ok, perfecto Vamos a pushear esto bien Vale Ahora tengo mucho más life steal Así que esto puedo hacerlo bien Hay bufo ¿Está ahí el Mercury? Sí, está ahí el Mercury Tiene miedo este hombre ya de mí Bien que hace Uff Vale, vamos a pushear esto a saco Y mis compis están reventándolos ahí a todos De lujo Ok, un poquito de damage No se cura tanto Porque tiene el anti-healing Vale, perfecto Tengo el stun y combo Está muerto si le doy un stun Solo eso Solo eso digo, ¿sabes? Solo tengo que darle el stun Es lo más difícil de dar Pero Es el combo Es lo que necesitamos No realmente Y tengo que seguir haciendo intentos Pero no sé que ha pasado por allí Que han muerto un compi Vale, se han llevado el gol Perfecto Madre mía, estoy en apuros Madre mía, el tío este Que daño hace Socorro Estoy muerto Uff El apuche este, tío Que destrozo Colega Si no le doy el stun Me revienta Menudo sustain Menudo combo Vamos a comprar penetración ya Ahora con lo bien que he empezado, tío Ahora ahí me ha jodido vivo Bueno, sigo pudiendo matarlo Si le doy el stun Tengo que esperar Esperar al momento clave Correr y esperar Correr y esperar Lo que pasa es que ese ulti Estará nerfeado En el próximo parche Que no sé si habrá salido ya Cuando suba este vídeo realmente Porque Para los que no lo sepáis Me voy de vacaciones Unos días Así que Estoy acumulando vídeos Para que tengáis vídeos En las vacaciones Así de simple Me voy unos 4 días Así que Habrá 4 vídeos O 5 sin el parche nuevo Tenerlo presente No sé cuándo sale el nuevo parche Creo que sale ya mismo Por eso Creo que así será Que estarán sin... Uff, está muertísimo ese pavo Creo que serán unos 4 o 5 vídeos Sin... Sin parche Hasta bueno Hasta que lo tenga Básicamente Hasta que vuelva de vacaciones Y pueda volver a grabar vídeos Con el nuevo parche Vamos allá Esta partida pinta muy bien Tío, va a ser una conquest Pinta muy bien Demasiado bien No sé si se habrá hecho este buffo Si no lo ha hecho No sé Ok, está esto ahí Vamos a pusear esto rápido Están reventando En la puta derecha Uy, un pavo Socorro No me jodas Estoy muertísimo, tío Bitch y ulti, tío Bitch y ulti No puedo contra todo eso Básicamente Porque ha tirado ulti perfecto Para caer justo en el lado He cancelado el ulti Pero no ha sido suficiente Eh... ¿Dónde está esto? Bueno La verdad es que la pucha Ha decidido irse a la derecha A defender Ya que la polo no puede Que a mí me ha reventado El jodido Mercury fideado Uff Tira ulti algo, compi No Puto apuch, tío Mirad ese Moonman Speed, tío Nerf Pero ya No, en verdad está nerfeado ya Jodas, tío Que me va a salvarse aquí la peña, tío Joder, tío Mueren todos los compis Vaya desastre Que se pire Ese se pira Vaya desastre, tío Vaya desastre ¿Qué ha pasado ahí, tío? No sé cómo han perdido De tal paliza realmente Ha sido una locura A ver, muere No, tío Otro bits Ya ejes Joder, macho Estoy muerto de ahora ¿Ese muere? No jodas que no muere tampoco, tío Aquí no muere nadie Salvo yo Como muere siempre Madre mía Buf Bitsi aegis De Poseidon Madre mía, tío Voy a comprar ahí algún active Hago un daño brutal Pero es que Si no tenemos frontline Ahora mismo Yo muero Directamente Me hacen mucho focus Pero con la frontline Que tendremos de Ymir Que va super tanque Y el Thor Que está comprando semitanque Creo que tendremos suficiente aguante La verdad Confío en que sí Vale, a ver He gastado muchas cosas, tío El AX1 y el Bits3, tío De Poseidon Con un ulti Y mi ulti tiene solo 56 segundos de cooldown Porque por eso he comprado cooldowns Ahora tengo que defender aquí A ver si puedo Gastarle a este algo Los Bits o algo Ok, Bits gastado Perfecto Ok, vamos a pegarle aquí El azul Ulti Bueno, muerto Perfecto Se la ha cargado él Me da igual No sé si a mí me daba El daño suficiente para matarlo Me la suda No es un KS Ha sido un buen gang Muy buen gang ¿Y el tío ese en la derecha Se carga a uno? ¿Al Mercury se ha cargado el solo? Joder, puto Puto Pau ese Está reventando el Cupido, tío Cuando un Cupido se pone en cabeza Ya sabéis que es imparable Y ahí se cargan a otro Yo voy a pushear por aquí Esto pinta bien Pinta bien Ellos van a tirar eso Yo tiro esto Y el medio también van a pushear además O sea que Aquí viene el Apolo Me jodas, tío ¿Cómo cojones tiene inmunidad? Necesita ayuda Joder ¡Joder, tío! Kraken, tío El Kraken ¿Por qué era inmune al stun, tío? No ha tirado a Vinny de coña Qué juega en la leche, tío ¿No se muere seguro? Sí Bueno Joder, el Focus, tío Me estaba molestando, eh Pero bueno Vamos a pillar el Blink Para huir y entrar a las luchas Más vale que huyas, compañero Porque si no Al final salimos Perjudicados de este trade Este hombre ahora mismo da miedo a la peña Porque sabe que los puede matar a todos Y ellos saben que pueden morir fácilmente Contra el Cupido este Que ha comprado una build de un montón de daño Pero un montón de daño El Thor está por ahí de camino Tiene ulti ready Ah, eso se puede defender fácil, yo creo Tira ulti el Thor Cae encima Ha caído encima bien Hostia, ¿qué hace el Cupido? En serio, tío Se ha puesto a hacer un buff el Cupido En momentos de Gold Fury Vaya desastre de combo Vaya desastre Ay, Dios, qué fail Espérate, este está muerto Pero qué fail, tío El de Cupido en esta ocasión Igual que está hecho una gran partida Eso ha sido un fail Le ha dicho Sorri ya, pero Vamos a muerir ahí con la torre Está diciendo Sorri porque realmente ha sido un fail Fail muy gordo Está muerto ese tío No me jodas que tiene eje Vale, muere Igual No me jodas que se pira el pavo, tío Se nos pira en la cara Cago en la leche Apucheamos esto a saco Al menos nos hemos llevado una torre de tier 2 La kill de Mercury Que es muy importante Y a ver si podemos hacer algo más Como robar jungla Vamos a robar esto No quiero esto para nada Que se lo lleve él ¿Yo lo cojo? La ha cogido el, ok Hay un montón Tengo que ir a limpiar aquí la línea Vale, me piro de aquí Uf, va a caer el torre encima No, me ha caído encima bien Y yo no puedo ayudarle ahora Porque me he quedado super low Ok, bits gastado Muere ese tío Ahí estamos Se lleva la kill de otro otra vez Pero bueno, está bien, está bien Yo esperaba el momento clave para apoyar Que era ese Apolo se ha tirado por todas ahí contra mí Pero no le ha salido bien Y ese Poseidón está muertísimo Yo creo que es un buen momento para atacar los Blaine Solo está Mercury vivo Ok Me da miedo el Mercury este Pero no se va a tirar Tiene un poco de miedo Fire Giant Ok Fire lo vamos a reventar Yo tengo el ulti Por si hace falta destruirlo Y tengo un montón de pasta ahora mismo No sé si puedo pegarle a este tío Ok Ok Madre mía ¿Qué es este daño? Por Dios Está casi muerto Ok Ok Perfecto Vale Ese tío Está en una mala situación Una muy mala situación Vaya Vaya encerrona Chicos Vaya encerrona La han metido ahí Una prisión Muro por aquí Muro por allá Y hasta luego Vale Ha tirado ¿Le cae encima? Yo creo que sí No No cae encima Voy a intentar matar a este En la derecha Ok Se ha ido por aquí Uh Vaya Golpe Ok Que pusheen mis compis Que quitan más que yo Tenemos el El Fire Giant Así que Joder macho Puto asco del low Ok A ver si llevo el KS No No he podido esta vez El tío este se está llevando Todas las kills El Jano Macho Uh Hasta luego compañero Que quito un poco Buena 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 No se cura nada O muy poco Me piro de aquí tío Están reventando a cosa mala A ver Tuneo ese Ah Tiro bits Esto cae instant Vamos a finiciar GG Joder tío Decido jugar con un puto Anubis de mierda Y sale una partida Muy buena tío Quiero jugar con un Pick decente Y sale una partida De mierda Que dices No tío Nada Me ha gustado Me ha gustado Y sale una partida buena Con un pick malo Es algo que me gusta Anubis no es que sea malo De por sí Tiene mucho boost Pero es muy estático Tío Pierde mucho potencial Porque es demasiado estático Mirad el daño de este tío 29k Ha destruido 29k Ha reventado A Tokiski A tomar por culo GG de ese pavo Yo lo he visto en el principio La partida ya 2-0 Un cupido 2-0 Hasta luego Hasta luego partida Se te va Se te va por la borda Y nada chicos Esto es todo Una partida más Una Ranked Conquest Como Dios manda Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego